El Pleno Extraordinario de Presupuestos y a Encarnación Cortés, que por diversos motivos no han podido acudir al Pleno. Empezamos con el punto único del orden del día, que es la aprobación inicial del presupuesto general consolidado del ejercicio 2018. Sometido el asunto a votación, se dictamina favorablemente con los votos a favor de los representantes de los grupos PSOE, Costa del Estado, si se puede, Izquierda Unida y la abstención del resto, PP, vecinos por Benalmádena y los señores Jiménez, Olmedo y Ramundo, proponiéndose en consecuencia al Pleno para su aprobación por mayoría simple el siguiente dictamen. La aprobación inicial del presupuesto general consolidado de 2018 con su documentación complementaria. Muchísimas gracias. Señora Arroyo. Buenos días. Bueno, pues traemos a este Pleno el mejor presupuesto que podíamos presentar, que no directamente fuera el que nos hubiera gustado presentar. Como ya sabéis, estamos limitados por una serie de condicionantes que nos impiden, de alguna forma, a la hora de tener que cumplir con la regla de gasto, con la estabilidad presupuestaria, con el plan de ajuste, nos impide, pues a lo mejor, ampliar algunos servicios que nos gustaría ampliar y que serían necesarios. Creemos también que es ya momento de que desde el Gobierno central, de alguna forma, se relaje estas condicionantes que nos tienen puestas los ayuntamientos, ya que, digamos, que nos están utilizando como generadores de superávit para cubrir los déficits de otras Administraciones. Si se han fijado ustedes, dentro de la línea del presupuesto, traemos un presupuesto inferior, tanto en ingreso como en gastos, al del año anterior. Ya le digo que esto viene limitado porque recordarán también que el año pasado, como no cumplíamos la regla de gasto, a mitad de año tuvimos que hacer una modificación del plan de ajuste. Con un expediente que incluía, dentro de los años 17 y 18, un ajuste presupuestario, que, lógicamente, este año lo debemos de cumplir. Si ya centrándonos un poquito en las partidas presupuestarias, se habrán visto que en el capítulo de ingresos disminuye fundamentalmente porque un año más se va a producir una bajada dentro de lo que son los valores catastrales, una bajada en un 4%, lo que va a influir fundamentalmente en la partida de ingresos. Igualmente, dentro del capítulo 6, hemos considerado, si se han fijado, que se ha puesto como cero, pero en la memoria se explica que en este momento se están finalizando ya los trámites del aparcamiento Balmoral. Ya se ha hecho la división horizontal, entonces, en breve se va a proceder a la venta. Algunos ya se encuentran reservados. En el momento que se proceda a la venta, lógicamente, se irán incorporando esa recaudación que se produzca al presupuesto, generando crédito para diferentes inversiones. Esas partidas son las que fundamentalmente hacen que el capítulo de ingresos disminuya respecto al del año pasado. Respecto al de este año, el capítulo de gastos, aparte de lo que se les presentó a ustedes, ya vimos ayer también en la Comisión Informativa que había habido un pequeño desajuste en las partidas de personal, que aumentaba, me parece que eran 249.000 euros, la partida de gasto de personal, que pasaba a ser de 35.313.661,36, con lo que el total de gastos del presupuesto municipal ascendía a 95.099.224,25 euros. No he nombrado el capítulo de ingresos. El capítulo de ingresos dentro del consolidado sería de 106.249.169,62, y en el presupuesto del ayuntamiento serían 99.918.224,37, con previsión de un superávit, una vez que se ha incluido ya la partida de esos 249.000 euros pendientes que se incluyeron ayer, habría un superávit de 4.719.005,12 euros. Fundamentalmente, las partidas presupuestarias han sufrido un pequeño ascenso dentro del gasto corriente y dentro del gasto de personal, porque con los últimos movimientos financieros, el suplemento que aprobamos meses pasados para el pago de deuda financiera de 10 millones de euros hace que la carga financiera este año haya bajado respecto al del año pasado. Ha bajado en más de un millón y medio. Sin embargo, ya antes de que me hagan la pregunta, ya se lo aclaro ya a ustedes, se habrán fijado que en el capítulo 3 de gastos financieros ha subido, no debido a que esos gastos financieros procedan del gasto financiero bancario, sino que ahí tenemos unas sentencias de intereses que hay que abonar y que se encuentran incluidos dentro de esa partida. Por eso, esa partida sube dentro de lo que sería el presupuesto. Hay una serie de inversiones que este año se ha considerado de dejarlas por debajo de las que había el año pasado, intentando cubrir las necesidades reales de inversión a través del suplemento de crédito que aprobamos también anteriormente. Igual que dentro de ese suplemento de crédito va una partida específica de obras por la Administración con la que se pretende también cubrir el planteamiento de planes de empleo que se puedan ir realizando a lo largo del ejercicio del 2018. En líneas generales, ya les digo que nos hubiera gustado en algunas partidas poder aumentar. También, como supongo que lo primero, y por hacer una aclaración que seguramente me la llevan a consultar ustedes, porque van a preguntar casi seguro que por qué han subido los gastos en sociedad de la información, y se lo explico ya directamente para que quede aclarado desde un principio. En esa partida va metida, es decir, que realmente se ha dejado igual, van metidos 242.000 euros, que supone la parte que hay que pagar este año de la Administración electrónica. Se han visto, se figura como equipos para información. No. La Administración electrónica, la implantación de la Administración electrónica, aparte de un coste de implantación, tiene un coste de mantenimiento anual a lo largo de cuatro años. Ese coste de mantenimiento se ha incluido dentro de esa económica, porque son equipos para procesos de información, y van incluidos esos 242.000 euros, y habrán visto que la partida en la económica, la que corresponde a publicidad y propaganda, queda exactamente igual que el año pasado. Es simplemente de esa forma, creo que acortamos algunas de las preguntas que estaba seguro que me iban a realizar. Como ya les digo, nuestra intención era que este presupuesto ya lo tuviéramos aprobado para que el día 1 de enero estuviera ya efectivo. Se ha retrasado un poco. Les digo que llevamos trabajando desde mitad de agosto en el presupuesto. Es tratar de cumplir todos los parámetros que se nos exigen. Es difícil y hay que hacer muchos ajustes en las distintas partidas, pero como ya habrán visto, el presupuesto cumple con la regla de gasto, cumple con la estabilidad presupuestaria, y está nominalmente equilibrado. Muchas gracias, señora Arroyo. Vamos a abrir un turno de debate. Lo que sí le voy a pedir a todos, de verdad, creo que es interesante el hacer las percepciones políticas sobre el presupuesto, pero no creo que sea interesante hacer una radiografía de los mismos, especificando partida por partida, esta sube, esta baja, porque al igual que hay 200 partidas que bajan, hay otras 200 que suben. Entonces, yo creo que eso está bien clarito en el presupuesto. Presupuesto, eso todo lo hemos leído. Va a ser público, la gente va a tener acceso. Yo creo que lo importante son las apreciaciones políticas de una línea, en un sentido o en otro, de cara a defender las distintas posturas de voto en el Pleno. Se lo digo porque en el último Pleno estuvimos 40 minutos para explicar partida por partida cómo se desarrollaba el Pleno. Así que, antes de hacer esta explicación, creo que era necesario, antes de proceder al debate, así que abrimos ya el turno de debate. ¿Intervenciones? Señor Lara. Venga, señor Lara. Muchas gracias, señor alcalde y presidente. Buenos días de nuevo, compañero de corporación, vecino del municipio. Pues, me han gustado mucho las palabras que ha dicho al señor Arroyo al principio, de que le hubieran gustado haber aumentado partidas. La verdad es que eso es una de las cosas que me ha gustado dentro de lo que ha sido en la defensa de estos presupuestos para el ejercicio 2018. No obstante, bueno, también al señor alcalde le agradezco la palabra que ha dicho de cómo debemos nosotros de expresar estos presupuestos y yo creo que nuestro grupo y en mi persona que lo represento, pues, vamos a manifestarnos en el sentido de que hemos estado hablando, hemos estado tratando y yo creo que es tanto respetable como la opinión que ha tenido el señor alcalde. No obstante, de hecho, hemos tenido en cuenta de que esto no se alargue más en el tiempo y por eso, pues, inicio un poco lo que es el desglose. No voy a entrar en muchos números ni en mucho debate y más que nada es un poco defender lo que es el presupuesto del año 2018 desde el punto de vista de mi grupo y ante esta sesión plenaria. Empiezo dentro de la partida de lo que son los ingresos dentro del capítulo 1 y el capítulo 2 al igual que hemos dicho en el año anterior dentro de los impuestos directos que se trata del IBI, el impuesto de circulación, las plusvalías, estamos viendo que baja efectivamente un 5%, me atrevería yo a decir más que un 4%, lejos del desfase que hay presupuestario entre lo realmente emitido y lo recaudado que son aproximadamente unos 15 millones de euros como podemos ver la liquidación del presupuesto del año 2016. Es decir, vemos de nuevo que ahí se produce un desfase, desfase que no está contemplado en estos presupuestos. Pero, es más, tengo que comentar el tema de las plusvalías, las plusvalías famosas las cuales, por las cuales este ayuntamiento se rige a través de autoliquidaciones, no de liquidaciones por lo consiguiente, hay un periodo de reclamación por parte de toda y cada una de las personas que han realizado esas autoliquidaciones de cuatro años para poder reclamar las mismas. Seguramente que ustedes conocerán todo eso. Y también igual conocerán que hay una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia en el cual, pues, no declara ni hecho ni base imponible estas autoliquidaciones y creo que eso se tiene que tener en cuenta. Una sentencia del Tribunal Constitucional de mayo del año 2017 donde declara inconstitucional estas plusvalías y también tendrían que saber ustedes que la regla de cálculo de estas plusvalías es errónea. Esto no se ha tenido en cuenta en los presupuestos. Yo creo que esto es muy importante y estamos hablando de una cantidad bastante elevada, bastante elevada y no se ha tenido en cuenta en estos presupuestos. Dentro del capítulo 2 de los impuestos indirectos pues hemos visto que sube un 35,5% y también hemos visto que no solo en lo liquidado y recaudado del año 2016 ha habido un incremento sino ha habido un decremento de unos 165.000 euros. Yo creo que también aquí se debería haber ajustado más a lo que es el presupuesto. Dentro del capítulo 3 de las tasas de ingresos como los servicios de basura, cementerios, licencias urbanísticas, ocupación de vías públicas también un desfase entre lo reconocido y lo presupuestado para el año 2016 de unos 3.700.000 euros y en este presupuesto del año 2018 sube un 13,78%. Creo que vemos excesivo ese aumento aun cuando sabemos nosotros que ha habido un decremento de lo realmente liquidado a lo emitido en el año 2016. Entonces nosotros no vemos que se esté produciendo esa prudencia que reiteradamente se ha tratado en esta sesión plenaria de esos ingresos para cumplir esos parámetros. Dentro del capítulo 6 de enajenaciones de inversiones reales efectivamente el señor Arroyo lo ha comentado de que la cantidad es cero. Es cero pero tenemos que tener en cuenta una cosa. Ya el año pasado fue en los presupuestos este millón y medio de euros de enajenación de enajenación de estos aparcamientos. Es decir, no se ha puesto porque creo que no se quería coger los dedos de este ayuntamiento por no duplicar de nuevo los presupuestos del año 2018 esa partida. Por consiguiente se le ha dado una vía de escape, una vía de salida. Ahora, si cobramos pues vamos a invertir directamente. Bueno, es una solución pero que sepamos que ya es la segunda vez que se trae a estos presupuestos y ya se contaba con este dinero en el año 2017. Cosa que aquí bien, yo creo que bien se hace en estos presupuestos. Aunque nosotros vemos que hay efectivamente caída en los ingresos y el año pasado también hubo caída en los ingresos presupuestariamente hablando y lo vemos correcto porque yo creo que se va adecuando a esa senda la vemos insuficiente porque realmente entre lo emitido y lo recodado son 22 millones de euros de fase y esos de fase yo creo que se tendría que cuadrar más en relación a lo que son los ingresos y bueno, yo creo y nuestro partido cree que los ingresos de este ayuntamiento se están salvando por esos ingresos extraordinarios que están entrando no por cumplir lo presupuestado. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado porque uno de los incumplimientos de esta regla de gasto puede producir que el periodo medio de pago tan famoso el cual hace que este ayuntamiento pueda hacer inversiones financieramente sostenible pueda influir en cierta medida a este ayuntamiento y a esas inversiones tan necesitadas por este municipio. También, al igual que el año pasado nosotros solicitamos que se cree como un fondo de reserva, una especie de fondo de reserva para cubrir estos de fase de 22 millones de euros aproximadamente en los ingresos. Ya pasando a la partida de lo que son los gastos, someramente y extensamente lo que digo en una palabra es que es una política continuista de los presupuestos de gasto del año 2016 prácticamente. Yo sé que se tiene que adecuar a lo que es la ley efectivamente, pero bueno, igual que en toda casa entre un euro ese euro dependiendo de en cada casa hay necesidades distintas. Ustedes, y respeto la opinión, tenéis un punto de vista a la hora de distribuir esos gastos, gastos que a su vez los vecinos pues lo están viendo y saben perfectamente en el día a día donde le está repercutiendo y bueno, nuestro posicionamiento y nuestro grupo pues tiene otra manera de hacer ese reparto de esos gastos. No voy a ser muy extenso porque veo conveniente ir respetando lo que ha comentado el señor alcalde, no voy a ser muy extenso a la hora de coger y hacer un somero o examen y recorrido por lo que son los gastos, pero sí que tengo que decir que dentro de los dos millones de euros que se prevé ahorrar en 2018 por lo que son los intereses pues se dedican o se traspasa eso a intereses de demora en instalaciones deportivas donde a costa de disminuir cuatro millones de euros en programas presupuestarios tanto en urbanismo, viviendas, vías públicas, recogida de residuos, medioambiente, playa, promoción cultural, infraestructura de transporte, etcétera, se aumentan en otros programas como puede ser seguridad y orden público, protección civil, protección civil que tengo que hacer una salvedad sin coordinador de emergencia cuando en otros municipios mínimo uno y hasta tres coordinadores de emergencia, en servicio de prevención y extinción de incendios que sobre todo se aumenta lo que son los gastos corrientes con ese déficit entre comillas que tiene de plantilla, en limpieza viaria, alumbrado público, parques y jardines, pero parques y jardines no es para mantener lo que tenemos que falta hace sino para ampliar zonas y sobre todo esa ampliación no contempla la conservación que actualmente pues vemos cómo están nuestros parques y jardines y bueno y una serie de cuestiones más que no voy a entrar en detalle. dentro del presupuesto genérico del año 2016 que eso sí que lo tenemos que analizar porque son los datos reales y los que nos dicen la realidad cuál es realmente los gastos de los gastos presupuestados a los gastos realmente realizados se incrementaron la partida presupuestaria en tres millones y medio con respecto a lo reconocido y en un millón setecientos mil euros en relación con lo liquidado es decir se gastó más en el año 2016 de lo que realmente se presupuestó que vuelvo a decir eso sí que se ha rectificado en junio del año 2017 para el presupuesto 2017-2018 pero seguimos gastando más realmente de lo que se presupuesta y eso se solventa con los ingresos extraordinarios que están obteniendo estos ingresos y no solo eso en esa rectificación que se hizo lo que se dijo oigo usted si nos gastamos más pero es que lo vamos a recordar incrementando el ICO en un 4% y también la tasa de actividad urbanística que esto nos va a suponer unos 880 mil euros aproximadamente pero creo con todos estos números que de nuevo en el año 2018 se va a volver a incumplir la regla de gastos y seguramente habrá que hacer una nueva corrección al respecto entramos en lo que es la partida de presupuestos participativos donde realmente se hizo un anuncio que se iba a destinar 500 mil euros en esos presupuestos participativos y si realmente se ve la partida que se va a invertir porque viene en inversiones no viene reflejado en lo que el desglose de todo y cada uno de los gastos realmente se va a invertir 470 mil euros realmente 500 mil euros no van a ser de presupuestos participativos como inicialmente se dijo se publicó en medios de prensa etc etc entonces no viene por ningún lado especificado qué partida va a incluirse dentro de esos presupuestos participativos yo he estado mirando en la página de participación ciudadana y en esa página realmente es que no veo desglosado estos 470 mil que no son 500 mil euros se desglosa en tal 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 eso no lo he visto yo por ningún lado desglosado lo único que pone en el apartado de inversiones que se va a invertir en el programa 163 de limpieza viaria clasificación económica 619 otras inversiones de reposición de infraestructuras no pone específicamente estos presupuestos participativos donde van dentro de las inversiones previstas para el año 2018 se prevén 2 millones 728 pero de recursos propios solamente 1 millón 300 eso es un 1,38% solo inclusivamente del presupuesto que se reduce con respecto al año anterior unos 600 mil euros en esa inversión es decir y sobre todo ese millón 300 mil euros que queda pendiente de los 2 millones 700 dice oiga usted si nosotros tenemos beneficios nosotros vamos a invertir 1 millón 300 mil euros en 800 mil euros en el hogar del jubilado y para 2019 se quedan otros 100 mil euros pendientes para hacer inversiones vemos que las inversiones ha supeditado a que posiblemente venga financiación externa como puede ser ese plan de asfaltado que hemos tenido que aproximadamente ha venido financiado en un 75% por otra por otro gente distinto al ayuntamiento y sobre todo inversiones que se están haciendo y se han hecho en este ejercicio de 2017 que han sido planificados como obras de emergencia es decir no ha venido ni presupuestado como inversiones vemos también que no se prioriza mínimamente las necesidades que tienen la armadura como es la vivienda el funcionamiento de centros de enseñanza preescolar primaria secundaria las playas en inversión los parques y jardines la protección y mejora del ambiente la promoción cultural el patrimonio infraestructura vía pública enseñanza maquinaria dentro del capítulo uno de personal también podemos ver que a fecha de la liquidación del 30 de septiembre del año 2017 sube un 5,90% y más aún con esta subida que se prevé y se ha preveído en la comisión de ayer de 250.000 euros aproximadamente entonces ahí yo creo que debe de haber una advertencia y sobre todo la advertencia que reconoce en el informe del señor interventor de que existe un aumento de plantilla en dos plazas que son la maestra de educación infantil que dice que no se ajusta a la ley entonces yo creo que eso también hay que tenerlo en cuenta dentro del capítulo dos también de gastos corrientes en bienes y servicios vemos que se incrementa lo que es la energía vemos que se incrementa esa energía pero sin plan ni proyecto energético para este municipio yo creo que si incrementamos lo que es el consumo eléctrico tendríamos que tener un proyecto en este ayuntamiento para decir que usted nosotros tenemos un plan de inversiones para hacer un ahorro en esa energía es que no está no está contemplado efectivamente la publicidad y propaganda se eleva a 772.000 euros aumenta a 95.000 euros los gastos diversos se ponen en 200.000 euros sin justificar que vemos conveniente que sí que existen gastos los cuales no se pueden justificar pero bueno se elevan 200.000 euros la famosa limpieza de aseo 11 millones de euros que realmente no se justifican por departamento sí pero no se justifican esos 11 millones en su globalidad los trabajos y conservación y mantenimiento ya vuelvo a repetir se aumentan en 325.000 euros pero sobre nuevas zonas no sobre las existentes en el capítulo de bienes y servicios vemos que se produce una reducción de 467.000 euros pero es que desde 2015 a 2016 ya se produjo un aumento de 3.200.000 euros vemos insuficiente esa reducción dentro del capítulo 4 de subvenciones de IBI etc. etc. pues mira es decir lo mismo del año pasado primero que las subvenciones en este caso y para este año se reducen en un 2% dentro de todo y cada uno de los tramos que efectivamente el año pasado existían y también comentar y hacer alusión a lo que a lo que dice el informe del señor interventor y que se repite lo que dijo en el ejercicio 2016 es decir que los presupuestos estos pues no están conformes a la ley se incumple la ley entonces eso hay que ponerlo encima una vez más y un año más de nuevo se vuelve a contemplar la subvención de bodas hacia vecinos donde hay un informe también por parte del señor interventor que las bodas no se deben de contemplar y de nuevo se contempla ya lo dije el año pasado se contempla una partida para subvenciones de bodas cosa que no se debe de contemplar destacar sobre todo el control de gastos mediante la centralización de compra y fiscalización previa donde disminuyen las limitaciones y me producen las dudas como el año pasado no existen tampoco las conciliaciones con los entes dependientes de este ayuntamiento tampoco Benaltroni se pone dentro y se incluye dentro de unos presupuestos consolidados cuando un presupuesto consolidado debe incluir todos y cada uno de los entes dependientes de este ayuntamiento cosa que ya llevamos los años que llevamos y yo creo que se debería de haber eso corregido en su momento no se acredita tampoco la coordinación de un plan de inversiones de etapas con el plan de generar la ordenación urbana según el artículo 13 del real decreto 500 barra 90 no hay tampoco plan estratégico para aumentar esas medidas recordatorias tan necesarias para este ayuntamiento también solicito el crear esa partida para desfase como ya anteriormente he dicho presupuestario en relación sobre todo con los ingresos entre los reconocidos y los recaudados y sobre todo y ya estoy terminando yo creo que casi lo vais a celebrar las bases de ejecución dentro del informe de intervención vemos que las grandes contratas obras y asistencia técnica tiene una fiscalización no limitada la ayuda a ciudadanos por IVI basura la intervención ya sabemos en su informe que la califica de no ajustada la ley que no es legal y eso hay que tenerlo en cuenta y sobre todo la aprobación de estos presupuestos nosotros vamos no estamos conformes por ese desfase que hay entre los ingresos realmente emitidos y los ingresos recaudados también comento de que las enajonaciones de ese parking de Balmonal pues sabemos que está incluida de nuevo pero de otra manera en estos presupuestos también tenemos que resaltar ese aumento de dos personas en plantilla que no se ajusta a ley y igual que el presupuesto consolidado pues se somete a esta aprobación en este presupuesto y como consolidado en sí yo me ratifico en las palabras que he comentado y he dicho en los distintos dependientes bien sea Provice Benaviel bien sea Innovación por Benavadena bien sea el puerto deportivo de Benavadena pero sobre todo y finalizando me quedo con las palabras y la verdad es que vuelvo a insistir que me agradan esas palabras que usted querría invertir o hacer más gastos los cuales no puede y se ve un poco contenido por esta regla de gastos y esta imposición normativa la cual esas palabras me gustan pero bueno habría que discutir después en qué más se lo tendría que usted o querría este equipo de gobierno gastárselo que seguramente tendremos nuestros puntos de vista distintos que eso no quiere decir que respete lo que usted trae hoy día a la mesa que vuestro punto de vista en ese sentido pues nosotros tenemos nuestra discrepancia pero bueno hacia el cabo nosotros en este sentido creo que hemos dado los argumentos suficientes para dirimir el sentido de nuestro voto al respecto gracias gracias señor Lara señor Muriel buenos días señor alcalde de nuevo corporación municipal público aquí existente buenos días a todos hoy estamos aquí para debatir los presupuestos del año 2018 que ha elaborado evidentemente el equipo de gobierno y quiero dar la enhorabuena quiero dar la enhorabuena al equipo de gobierno que por tercer año después de tres años pues han conseguido traerlo antes de que termine el ejercicio y eso es una buena noticia para Benalmádenas es una buena noticia porque se puede estar con un presupuesto prorrogado pero es verdad que también si no se aprueban estos presupuestos las inversiones se quedan todas paralizadas por lo tanto después de tres años os doy la enhorabuena en este sentido también por la recomendación que ha hecho el señor alcalde pues quiero decir que muchas veces es inevitable de poder de tener a hablar algunas partidas yo sé que esto es un poco engorroso un poco a lo mejor la gente pues no le llega pero bueno estamos hablando de los presupuestos evidentemente lo tendremos que debatir aquí y no en otro lugar entonces voy a empezar también por la parte de ingreso y bueno pues no existen varias partidas que nos llaman muchísimo la atención como ha dicho también el compañero la verdad que es una cosa llamativa que baja la partida de incremento de valor de terreno es decir las plusvalías entre las plusvalías el IAE baja un 5% esto es un millón y medio de euros en ingresos lo que baja las plusvalías aquí algo no se está haciendo bien algo no se está haciendo bien desde hace varios presupuestos ya lo venimos nosotros advirtiendo pero algo evidentemente no se está haciendo bien porque todo lo todas las previsiones que hay para el año 2018 es que los ayuntamientos van a tener mejores recaudaciones en plusvalías y esto parece que estamos en el mundo al revés el Ayuntamiento de la Almadena va para atrás la verdad que no tiene esto mucho sentido algo ya le digo y se lo llevamos diciendo desde hace varios años algo no se está haciendo bien pero por otro lado el Ayuntamiento presupuesta unos ingresos es decir aumenta en licencias urbanísticas de 700.000 euros pasa a 2.270.000 esto es más de un 200% con respecto al año 2017 y lo que queda claramente prácticamente está a la vista del papel lo que refleja es que lo que quitan por un lado lo ponen por otro casi prácticamente la misma cuantía para cuadrar el presupuesto es que no no parece que haya otra explicación porque por un lado quitan un millón y medio y de repente por otro meten otro millón y medio pues parece como que claramente hay que cuadrar los ingresos y se queda por aquí lo arreglamos pero estamos hablando ya que estamos hablando de plusvalía quiero aprovechar también quiero aprovechar y mostrar el descontento del Partido Popular que este gobierno lo que está avalado por una sentencia del Tribunal Supremo que crea jurisprudencia y la verdad que este equipo de gobierno con el alcalde señor Navas a la cabeza ha decidido mirar para otro lado y es una situación la verdad de pena porque que todos los municipios limítrofes estén aplicando aplicando de oficio en no liquidar a estas familias que han tenido unas pérdidas es decir que han vendido su propiedad por debajo de lo que las querían en su día incluso muchas veces no se han podido vender antes porque la hipoteca que debían estaba por encima y esta familia este equipo de gobierno ha decidido mirar para otro lado la verdad que a nosotros nos parece un poco lamentable y es mirar hacia otro lado porque aquí hay que recordar que estáis para dar soluciones a los vecinos de Benalmádena e intentar solventar estos problemas y lo que no se puede hacer nunca bajo ningún concepto es mirar para otro lado y más con más Henry habiendo una sentencia judicial que lo avala y que otros municipios están haciendo estos casos no se repiten mucho ya hoy día cada vez son menores pero si hay una familia es que hay casos que estas familias tienen que ir a un banco y pedir un crédito personal de 5 o 6 mil euros para poder hacer frente a esta plusvalía la verdad por favor y estamos al equipo de gobierno que miren esto y haya un poco más de voluntad política para arreglar esta situación por otro lado aumenta también bueno pues un año más nos da la alegría porque tal y como está en la parte de ingresos en lo que es el gobierno el gobierno de la nación nos aumenta lo que es la partida en 205 mil euros tal y como pone aquí en el papel de ingresos mientras otra vez otra vez un año más un año más la Junta de Andalucía congela lo que es los ingresos y las participaciones de la comunidad autónoma es decir queda congelada y todos sabemos porque ya hemos traído aquí mociones anteriores de que la Junta de Andalucía nos debe a Benalmádena y a todos los municipios de Andalucía mucho dinero a nosotros estará cuantificado en algo más de un millón de euros y yo creo que es necesario que la Junta de Andalucía cumpla cumpla con sus obligaciones y con sus compromisos porque incluso lo reflejó en el BOJA y eso está ahí plasmado pero puede ser y esto puede ser que tenga tendrá algo que ver por la mala administración que está llevando la Junta de Andalucía nos tiene acostumbrados desde hace décadas y ahora mismo estos días podemos ver en nuestros medios de comunicación a dos expresidentes como Griñán y Chávez a la ministra Magdalena Álvarez los medios de comunicación sentados en banquillos acusados de desfalcar 800 millones de euros ¿tendrá esto algo que ver porque después no puedan cumplir la Junta de Andalucía con sus obligaciones? Puede que tenga algo que ver ¿no? Pero por último quiero realizar una pregunta respecto al año 2017 en la parte de ingresos también había una venta de solares estaban cuantificados señor Lara también lo ha dicho estaban cuantificados por una venta de solares y en generaciones por algo más de tres millones de euros y mi pregunta y se lo pregunto al señor Arroyo se han vendido esos solares y por lo tanto esos ingresos han repercutido o han ingresado en las arcas municipales porque es que está habiendo un desfase en ingresos bastante importante y esto lo que está generando es un desfase presupuestario que la verdad que después habrá que corregir porque si por tres millones más los dos millones que tenemos de plusvalía es que estamos teniendo desfases presupuestarios de casi cuatro o cinco millones de euros por favor algo se está haciendo mal ahí para cuadrar los presupuestos y claramente sobre el papel se está viendo claramente ahora voy a empezar con la parte de gastos claramente se ven los presupuestos que las cuentas del ayuntamiento están mejor están mucho mejor pero todo esto es gracias a los ajustes del gobierno de la nación evidentemente evidentemente todo esto es gracias a los ajustes del gobierno de la nación el cambio de tendencia lo llevó a cabo por favor lo llevó a cabo el partido popular y eso fue lo realmente complejo y difícil el cambio de tendencia pero los parámetros nosotros nos hubiese gustado tener esta situación económica como están teniendo ustedes hoy nos hubiese gustado casi la conseguimos lo que pasa es que no llegábamos a los parámetros exigidos por el ministerio de haciendas estuvimos a muy poquito a muy poquito de poder hacer estas inversiones tan deseadas por todos los ayuntamientos y por todos estos equipos de gobierno pero ahora mismo este equipo de gobierno encabezado por el señor Navas este equipo de gobierno tiene 15 millones de euros en inversiones 15 millones de euros en inversiones este dinero no lo había ni en época de bonanza ni en época de Enrique Bolín ya no hubiese gustado a nosotros tener estos 15 millones de euros que tienen ustedes para hacer inversiones pero tenéis la posibilidad teníais la posibilidad de haber cambiado Benalmádena por completo pero no lo estáis haciendo lleváis inversiones arrastrando desde ejercicios anteriores y yo voy a preguntar aquí en la relación de anexos de inversiones del año 2017 yo por coger así los más con las cuantías más altas le hago la pregunta de estas inversiones que yo voy a decir ¿se han ejecutado algunas? ¿se han ejecutado algunas? por ejemplo y aquí leo porque esto se aprobó en el año 2017 por ustedes obras de remodelación y pavimentación de peatonales del paseo Generalife ahora la había empezado en 500.000 euros un año más tarde obra de reparación de edificios que efectura de la policía 90.000 euros ¿se ha hecho esta reparación de la policía? expropiaciones varias 72.000 euros ¿se ha expropiado algo? vivienda y rescate de ciudadanos adquisición de viviendas de fondo social 500.000 euros ¿se ha rescatado alguna vivienda social? me gustaría saber yo le pregunto porque esto todavía está aquí por 500.000 euros evidentemente obra de contención de la calle Carabela 200.000 euros ¿se ha ejecutado la obra Carabela? yo pregunto obra de retamar de remate de la urbanización Sant'Angelo Norte 200.000 euros ¿se ha hecho esta obra de Sant'Angelo Norte? medio ambiente BIPAR una inversión del BIPAR de 22.000 euros creo que no se ha hecho porque viene otra vez presupuestado en el ejercicio 2018 centro de formación permanente ¿se ha instalado el ascensor tan deseado que tiene para ese centro de formación en 50.000 euros? instalación ¿se ha instalado por otros 50.000 euros el aire acondicionado para el centro de formación? todo esto estaba aquí presupuestado para el año 2017 ¿se ha ejecutado y simplemente le estoy diciendo cuatro o cinco inversiones las más cuantiosas también si es verdad? me gustaría saber si este equipo de gobierno ha llegado a ejecutar estas inversiones durante el ejercicio 2017 esa es la pregunta que yo le hago a este equipo de gobierno simplemente estaría cometiendo obras por necesidad y pongo ejemplo cambiáis un campo de césped pero por necesidad imperiosa porque es que ya era prácticamente impracticable se reemplazó la calle deteriorada es decir algunas calles que se cambian se cambian es verdad se remodelan pero seguimos estamos echando en falta cuál es el modelo de ciudad cuál es el modelo de ciudad que quiere para Benalmádena este equipo de gobierno encabezado por el señor Víctor Navas la verdad que se echa en falta ¿qué aspectos queremos diferenciarnos con respecto a nuestros municipios limítrofes o más cercanos? porque nos gustaría saber en qué nos queremos diferenciar en qué Benalmádena en qué se quiere diferenciar y mejorar y potenciar para diferenciarnos de Fuengirola Málaga Torremolinos Marbella Cepona eso se echa en falta en unos presupuestos cuál es la hoja de ruta para Benalmádena cuál es la hoja de ruta y yo le voy a contestar a todas estas preguntas y se lo puedo decir bien claro no tenemos no tenemos no tenemos no tenemos hoja de ruta no tenemos hoja de ruta no tenemos hoja de ruta simplemente se reparten unas cuantías por todos lados y ya está pero realmente no hay un modelo de ciudad ¿en qué nos queremos diferenciar con respecto a los demás vecinos? eso es un tema muy importante tiene que haber un modelo de ciudad y en los presupuestos se tiene que reflejar ese modelo de ciudad ¿en qué? nos queremos diferenciar deportivamente en turismo de salud en turismo en el bypass en montaña en algo nos queremos tenemos que diferenciarnos con respecto a los vecinos y yo aquí no veo nada de eso de verdad y todo esto es gracias todo esto es gracias al coste de un pentapartito porque no hay modelo de ciudad porque no hay un partido hay cinco partidos que están juntos y mantienen su gobierno ya está existe una partida llamada presupuestos participativos es decir mira yo no he hablado con Juan Antonio Lara de esto y los dos sacamos las mismas conclusiones existe una llamada una participación está consignada en 470.000 euros y le hacemos la siguiente pregunta esa partida que está consignada presupuestariamente para inversiones para el año 2018 ¿dónde se tienen que dirigir los benalmadenses para participar? ¿cuáles son los proyectos a escoger? ¿los vecinos pueden proponer proyectos? en definitiva ¿dónde están las bases para los proyectos participativos? porque está muy bonito en el papel pero a día de hoy nadie sabe nada y nosotros que estamos aquí no lo sabemos supongo que la gente de la calle sabrá menos aún tenía una cantidad muy importante de dinero para inversiones pero no sabéis gestionarlo de verdad o así lo reconozco y de hecho mi grupo damos por asegurado que no vais a ser capaces de ejecutar todas las inversiones que hay contempladas se lo aseguramos no vais a ser capaces de ejecutar los 15 millones de euros que es una cantidad muy importante muy importante otro ejemplo tiene la partida de parques y jardines el año 2017 se amplió y se mejoró para mejorar el servicio el servicio de parques y jardines estamos en el 2018 y todavía no se ha ampliado esperemos que para este año 2018 se mejore el servicio de parques y jardines faltan 18 meses para las elecciones y claramente os podemos decir ya que muchas de las inversiones que hay aquí contempladas las gestionará el próximo equipo de gobierno señores de izquierda señores de izquierda la partida de dependencia la bajaste y el año pasado un 17% y este año la subí tan solo un 6% por lo tanto estos presupuestos son menos solidarios que los del Partido Popular ahora sí la partida de publicidad la han subido un 45% claro como se acercan las elecciones supongo que necesitan más dinero para hacer publicidad autobombo este 45% la verdad que ahí si no se pillan los dedos y en este presupuesto como he dicho bien antes en la parte de inversiones se trae consignada la inversión del bike park la inversión del bike park supone supongo que será el mismo el mismo bike park que se construyó el año pasado pues lo traen ahora para el 2018 otra vez la verdad que esta es una inversión una inversión de poco más de 20.000 euros una inversión de poco más de 20.000 euros el bike park y lo anunciaron hace varios años en una feria internacional del turismo en una feria internacional de turismo porque ustedes considerabais que sería un gran atractivo turístico y supongo que será el mismo bike park pero ustedes no habéis sido capaces en varios años hacer una inversión superior a 20.000 euros en una cosa que anunciasteis hace varios años en una feria internacional es que es súper llamativo ¿creen ustedes que los ciudadanos pueden tener confianza o esperanza en que ustedes solucionen los problemas reales y pongan la marca Bernal Madena donde se merece? pues yo creo que no porque si una inversión de poco más de 20.000 euros llevamos tres años con ella y ustedes consideráis de tal calado y de tal importancia anunciar una feria internacional y tres años después no conseguís hacer esa inversión de 20.000 euros yo creo que poner la marca Bernal Madena donde se merece creo que no lo van a conseguir lo siento lamento ya por tercer año lo mismo pero esto va dirigido al señor Navas y al señor Rodríguez lo siento que ya por tercer año pues lo tengo que repetir porque es que evidentemente pues como no lo cumplís no lo cumplís pues yo lo tengo que seguir diciendo ustedes proponían para el año 2015 los siguientes gastos de partida de gasto y leo literalmente el acta que decía el señor Rodríguez de Izquierda Unida el señor Navas y ustedes solicitaban para el año 2015 leo literalmente el acta de 2015 500.000 euros fomento cooperativas para jóvenes 300.000 euros para combatir la pobreza energética y la exclusión social un millón y medio de euros para un plan de empleo 500.000 euros para subvencionar el IBI basura e IAE para la hostelería no estacionaria 500.000 euros para ayudar al pequeño comercio que la verdad que estaría bastante bien 200.000 euros para los clubes infantiles creo que también estaría bastante bien y yo creo que todo esto que ustedes están solicitando que ustedes proponían que ustedes decían que si estuvieran en el equipo de gobierno ustedes estas partidas lo hubiesen incluido en el año 2015 tres años después todavía no lo habéis incluido y creo que lo único que está incluido es la pobreza energética que va con 50.000 euros de los 300.000 que ustedes proponían por lo tanto por favor os queda una oportunidad que es la del año que viene espero que estas partidas la contemplen por favor y ya por último me permita el señor alcalde el señor alcalde hacerle un consejo si me lo permite que puede salir en ruedas de prensa diciendo que ha ahorrado y ha pagado millones de euros y tener un municipio como lo ha tenido todo de sucio todo este verano los jardines abandonados las playas se encuentran en un estado lamentable lamentable la balustrada del paseo marítimo da pena el alumbrado en la milleño viene tarde y pobre les cobran plusvalías a los que no deben de hacerlo por vender una vivienda por menos de su precio en el que la adquirieron y es el tercer municipio de la provincia con los impuestos más altos y esto salió el día 16 de este mes hace unos días salió publicado por lo tanto que salga el señor alcalde con el delegado de hacienda haciendo alarde de que ha pagado no sé cuántos millones y estos problemas no se le den soluciones la verdad que yo creo que la ciudadanía no lo comprende y nosotros tampoco y ya voy terminando voy terminando en el informe fiscal tenemos una duda porque como he dicho antes mantiene la participación de ingresos del estado es decir en el informe fiscal se dice por un lado se dice que se mantiene la partida de ingresos del estado en la misma cuantía que el ejercicio anterior porque como no hay presupuestos generales del estado pues a partir de que mantenerla pero si tú te vas realmente a la parte de ingresos esa partida está en 200.000 euros más es decir ahí no concuerda si me lo pueden aclarar esto el alcalde también se está quejando todos los días que no puede contratar a personal pero la partida de personal este año vuelve a crecer un 6% y es la partida con mayor cuantía del ayuntamiento es decir la mayor partida aumenta un 6% es la previsión creemos que esto es excesivo es excesivo y también lo declara así en el informe fiscal la subvención de Arecri un año más tal y como la traen planteada desde el año pasado sigue teniendo un reparo de legalidad y dice bien claro que no se ajusta a derechos por lo tanto nosotros no podemos aprobar eso y por todo lo que hemos explicado aquí hoy incluso por los reparos de legalidad que acabo de decir y creemos que las inversiones que ustedes traen para este presupuesto es un criterio de oportunidad vuestro y no nuestro y por lo tanto el voto del Partido Popular va a ser en contra muchas gracias muchas gracias señor Muriel antes de dejar la palabra por favor si me hace una pregunta déjeme que yo le responda no se responde usted porque usted evidentemente responderá lo que usted considere hace la pregunta si usted se la responde y lo deja como si lo hubiera dicho yo no es así desde luego señora Galán por favor bueno pues de nuevo buenos días bueno pues otro año más debatimos unos presupuestos que ponen en evidencia la incapacidad que tienen los ayuntamientos para poder administrar sus propios recursos y esto es debido señor Muriel a una serie de baterías de normas y de leyes que el gobierno del Partido Popular desde 2012 tiene secuestrada a las administraciones locales porque una cosa es controlar el gasto y evitar el despilfarro y otras cosas peores que han acontecido en muchos de los ayuntamientos que ustedes gobiernan y otra cuestión es impedir que un ayuntamiento pueda aprobar libremente unos presupuestos en función de sus ingresos y que pueda plantear como administración más cercana a la ciudadanía soluciones a los problemas que nos plantean diariamente los ciudadanos tenemos un ayuntamiento con una estructura de recursos humanos fíjense somos contrarios totalmente a lo que ustedes planteéis tenemos una estructura de recursos humanos que necesita una urgente adecuación para poder dar respuesta a las necesidades vecinales las políticas de personal de la última legislatura y aquí nos metemos todos se han basado en la utilización casi exclusiva de contrataciones temporales tanto de funcionarios como de personal laboral para cubrir puestos de estructura permanente y cuando se pudieron arreglar sacando a concurso las plazas necesarias no se hizo y ahora cuando se quieren sacar pues su partido nos lo impide con esa serie de leyes y de normas que ha sacado para restringir y tener intervenido los ayuntamientos porque los ayuntamientos señor Muriel y a los señores del Partido Popular están intervenidos y están intervenidos por las leyes que sacó el Partido Popular si miramos el presupuesto que venimos a aprobar hoy de un total casi de 100 millones de euros de ingresos vamos a dedicar al gasto de personal algo más de 35 millones de euros es decir el 35% del presupuesto cuando nuestros recursos humanos son la base de los servicios que estamos obligados a dar a la ciudadanía y aunque les parezca mentira el gasto de personal en este ayuntamiento está muy por debajo de cualquier ayuntamiento de nuestra dimensión este equipo de gobierno quiso aumentar esa partida en personal hasta los 37 millones porque consideramos que es necesaria para poder dar los servicios de calidad que este pentapartito tiene en mente y se propone dar a la ciudadanía pero esas leyes que el Partido Popular aprobó no impide sobrepasar esos pocos más de 35 millones de euros y todo esto además cuando venimos con un presupuesto que tiene un superávit de más de 5 millones de euros que bien que pudiéramos utilizar esos 5 millones de euros para dar respuesta a la ciudadanía de Benalmádena a todas esas necesidades y a todos esos problemas que nos plantean pero no las leyes que de nuevo el Partido Popular sacó nos impide hacer uso de esos 5 millones de euros de superávit para poder dar respuesta a los problemas que plantea la ciudadanía la legislación antimunicipalista que el Partido Popular viene aprobando nos impide hoy aprobar los presupuestos que realmente nos gustaría y además que con los ingresos previstos que podrían hoy presentarse haciendo una mayor incidencia en aquellas necesidades que tienen nuestros vecinos y voy a beber esperemos que con la propuesta que ha presentado en el Congreso Unidos Podemos y que ha sido aprobada su tramitación de la proposición de ley de reforma de la regla de gastos para que los ayuntamientos puedan invertir su superávit esto cambie en los ayuntamientos no voy a entrar en la cifra de gastos y que tenemos en este presupuesto para no cansar como decía el alcalde pero eso sí quiero dejar muy claro que en estos presupuestos tenemos por primera vez presupuestos participativos sacamos por primera vez en la historia de Benalmádena una partida de 500.000 euros para ponerlo a disposición de la ciudadanía pero no puedo dejar de contestar a algunas de las cosas que el señor Muriel ha planteado en su intervención nos habla del modelo de ciudad que tiene este equipo de gobierno yo le planteo si el modelo de ciudad que el partido popular tuvo en estos tres años de gobierno anteriores eran mantener en el equipo de gobierno a un grupo a un partido político corrupto pero que a cambio de que les posibilitara la alcaldía ustedes miraron para otro lado se taparon la nariz y dejaron que ocurrieran todos los casos que hoy están en el juzgado ese era el modelo de ciudad que ustedes tenían para la ciudadanía de Benalmádena también el modelo de ciudad que tenían para la ciudadanía de Benalmádena era la pérdida de más de un millón y medio de euros en subvenciones para la casa de la cultura y para un paseo marítimo que dejaron a medio hacer y que este equipo de gobierno tuvo que acabar dejar una obra sin realizar que además no tenía presupuesto y ustedes lo sabían con una pequeña subvención que vino de mancomunidad y dejaron todo el paseo del generalife levantado sabiendo que no estaba presupuestado ni siquiera para continuar la obra ese era el modelo de ciudad que el partido popular nos presentaba y mire el objetivo prioritario de la ley que su partido sacó dice textualmente que el pago de la deuda está por encima de cualquier otro gasto es mejor para su partido pagar la deuda a los bancos que atender a las necesidades de la ciudadanía esa es la ley que su partido sacó y que toda la ciudadanía debería de conocer tanto que usted ha dicho que gracias a la ley que sacó el partido popular estamos aquí que no sabemos ni en dónde vamos a gastar el dinero pues mire a pesar de que estos presupuestos no sean los que de verdad este equipo de gobierno quisiera porque no nos lo permite las leyes que su partido sacó a pesar de todo eso hemos intentado dar respuesta a las necesidades más urgentes que tiene la ciudadanía y por eso mi grupo va a votar afirmativamente a estos presupuestos muchas gracias señora Galán señor García por favor buenos días a todas las personas señor Muriel le ha tocado a usted una papeleta verdaderamente importante no me gustaría verme en su lugar defender al partido popular en unos presupuestos es una misión casi imposible te va a caer la del pulpo pero no por nada sino porque sois directamente responsable de la asfixia financiera de todos los municipios de España voy a pasar de lo general al particular voy a también a corregir en unas apreciaciones concretas que ha hecho antes el señor Muriel y voy a empezar argumentando o ampliando un poco más la visión de mi compañera Elena Galán en cuanto a la obsesión que tiene el partido popular al querer vetar a Unidos Podemos en el Congreso la legislación impulsada por el Partido Popular que impida a los ayuntamientos con superávit invertir ese dinero en políticas públicas va a poder debatirse en el Congreso por tanto se abre la puerta a que no volvamos a este pleno con unos presupuestos que no nos gustan a ninguno y lo ha reconocido el concejal de Hacienda son unos presupuestos que nadie quiere para Benalmádena y yo creo que en eso podemos estar de acuerdo una cosa es que defendáis al Partido Popular porque tenéis intereses partidistas y otra cuestión es la cuestión objetiva y objetivamente estos presupuestos no son los deseables para Benalmádena por tanto se abre la puerta a que el legislativo pueda revertir los efectos de la reforma de la ley de estabilidad el gobierno no pretendía vetar la tramitación de la proposición de ley de Unidos Podemos sin embargo cuando quiso formalizarlo llegó fuera de plazo por cuatro minutos así que la mesa del Congreso ha decidido que no se puede hacer efectivo ese veto y que la iniciativa parlamentaria debe continuar por tanto en este mismo pleno hemos instado y hemos exigido al gobierno central a eliminar el techo de gasto ese techo de gasto que asfixia a Benalmádena señor alcalde inste a sus compañeros y compañeras en el Congreso a conseguir apoyando la proposición de ley de Unidos Podemos porque solo le pedimos un poquito de coherencia desde Costa del Sol si puede celebramos la torpeza e incompetencia del ejecutivo del estado de la corrupción perdón del estado de la nación y que se pueda debatir una ley tan importante para revertir los efectos de la cacicada que supuso la modificación del artículo 135 de la constitución sin contar con la ciudadanía confiamos en que pueda salir adelante con la mayoría alternativa que tenemos en el Congreso en este sentido nuestro secretario general Pablo Iglesias lo ha dejado bien claro el ministro de Hacienda Cristóbal Montoro se lleva el dinero de los ayuntamientos que gestionan bien como el nuestro del pentapartito para compensar la ineptitud de un gobierno que gestiona mal a nivel nacional lo que se propone es devolver la dignidad constitucional a las administraciones locales y evitar que un gobierno ineficaz trate de disimular su ineficacia llevándose el dinero de los que gestionamos bien yendo a lo particular señor Muriel tengo que aclararle varias cosas que pienso que no debería de aclarárselas para que los presupuestos participativos exista una partida visible a la ciudadanía antes lo tiene que aprobar este pleno es lógico no puede los vecinos usar un dinero que todavía no se ha aprobado aquí eso es de cajón en cuanto a la diferencia de los 500.000 euros con respecto a los 470.000 euros eso es otro tema que también debería usted saber usted ha sido concejal de hacienda la partida que se va a poner a disposición de la ciudadanía son 500.000 euros cuando eso se abre a licitación normalmente normalmente se escogen ofertas que quedan un poquito por debajo y estimamos que esos 30.000 euros al final acaban en ahorro pero eso lo sabe usted eso o si no debería saberlo para su información porque veo que no os comunicáis entre vosotros yo he hablado de este tema con Enrique Moya parece ser que no le ha llegado a usted a usted la información el parque de vivienda social disponible para los ciudadanos y ciudadanas de Benalmádena con respecto al 2016 este año en el 2017 se ha aumentado en cuatro viviendas ¿vale? cuatro viviendas procedentes de la sociedad activa de la reestructuración bancaria es decir el banco malo volvemos volvemos a lo mismo nosotros estamos decididos a combatir la pobreza energética evidentemente la pobreza energética que personas jubiladas que han estado dando dando su parte de su vida por España ¿eh? la habéis encargado de subir sistemáticamente la factura de la luz la factura del agua eso eso es debido a decisiones políticas y tiene unos responsables claros entonces no sé entiendo que no le queda otra señor Muriel pero debe de resultar bastante extraño primero el hecho de confrontar de 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 decidir qué es lo que ponemos encima de la mesa si los intereses de su partido o los intereses de los vecinos de Benalmadela yo supongo presupongo que usted está aquí porque le preocupa los intereses de los vecinos y vecinas de Benalmadela y eso confronta directamente con los intereses de su partido muchas gracias muchas gracias señor García señor Almedo por favor sí buenos días a todos y a todas bueno ante todo yo voy a exponer el capítulo uno de los presupuestos puesto que como ya llevamos en tres plenos anteriores debatiéndolo existe un problema muy importante y un problema muy serio con este capítulo ante todo quiero que conste en acta puesto que además va a aparecer también en la memoria de los presupuestos la voluntad de este equipo de gobierno y es más tengo aquí toda la documentación de haberse presentado anteriormente en los proyectos de presupuesto la voluntad de poder incorporar en estructura todos aquellos puestos que entren dentro de la oferta pública extraordinaria y que una vez aprobados los presupuestos generales del Estado se puedan llevar a cabo ante esto como ha habido varias intervenciones y quiero hacer mención tanto al señor Lara como al señor Muriel el señor Lara quiero aclararle que el 6% que se han incrementado los presupuestos por desgracia el presupuesto de personal así como varias cosas que usted ha mencionado de los presupuestos le voy a corregir señor Lara primero no solo un 6% o sea nosotros en el proyecto de presupuestos de personal lo habíamos aumentado 1.225.367 lo que pasa que bueno como todos sabemos por la ley tan restrictiva del Partido Popular no es posible pero es que hay una necesidad en este ayuntamiento de poder prestar ya servicios a los ciudadanos una necesidad que día a día todos los ciudadanos de este municipio la están viendo no siempre hay que invertir dinero en obras no siempre no es que hay que tener también cuidado en que los servicios se puedan dar cuando usted me dice a mí que en Parques y Jardines se ha aumentado le voy a decir Parques y Jardines está claro que no son las personas que están ahora mismo limpiando los Parques y Jardines pero existe un trabajo técnico y un trabajo burocrático que es la conexión en este caso entre la empresa subcontratada y las necesidades que los vecinos nos hace llegar sin ese trabajo de unos auxiliares y unos técnicos no se puede llevar a cabo un buen mantenimiento no se puede llevar a cabo una solvencia de las necesidades de los vecinos entonces claro que se sube todo lo que se ha subido tanto en servicio de extinción de incendios lo que se ha subido en Parques y Jardines usted sabrá como buen gestor que es que en toda nómina hay unos complementos que se llaman trienios y que eso según cada año va aumentando porque deben cobrarlo como derecho que tienen cada trabajador esos 163 euros que usted ha visto que ha aumentado en los C1 en los C2 de servicio de extinción también ha podido ver que ha desaparecido una de las partidas que eran de protección civil que estaba el año pasado consignada con 10.600 euros estoy hablando de memoria y este año no aparece ¿por qué? porque se ha unificado este equipo de gobierno que según el Partido Popular no tiene ningún tipo de proyección de cómo queremos nuestra ciudad tenemos tan claro cómo la queremos que hasta sabemos cómo queremos desde el minuto uno que trabaje el propio ayuntamiento hemos unificado servicio de emergencia con coordinación de bomberos que sería lo lógico lo lógico es que coordinación de emergencias lo lleve también el departamento de bomberos y una persona que estaba ahí como coordinador de emergencias vamos a suprimir esas funciones en esa persona y las vamos a atribuir como ya lo hemos hecho al jefe de bomberos ¿por qué? porque necesitamos coordinación real no crear puestos para poderles pagar a ciertas personas un dinerito de más como se ha estado haciendo en este ayuntamiento y como y lo denuncio lo denuncio constantemente hay puestos en este ayuntamiento que no son necesarios y puestos que se necesitan día a día y que por culpa de las leyes del Partido Popular no vamos a poder mantener que usted me diga que está de acuerdo con un informe del interventor donde dice que los presupuestos generales se han aumentado y que tenemos que tener en cuenta que no podemos seguir aumentando el presupuesto le voy a explicar una cosa yo considero que estoy aquí para defender los derechos de cada ciudadano igual que de los trabajadores del ayuntamiento de Benalmadera señor interventor igual que cada uno de los técnicos se basan en las leyes que nos imponen desde arriba y tiene que informar conforme a esas leyes pero yo no voy a admitir que esté de acuerdo con ellas usted sí usted acaba de decir que está de acuerdo con que diga el señor interventor que hay que bajar el gasto de personal el señor interventor lo dice porque hay una ley que nos dice que hay que bajar ese gasto de personal pero yo le digo ojalá hubiera vías para poder aumentarlo y tener en cuenta que esos trabajadores que a día de hoy no saben si van a seguir o no van a seguir trabajando pudiera darles una seguridad y decirles no hemos subido el presupuesto porque sois necesarios porque esos puestos son necesarios para darle un servicio a la ciudadanía luego referente a todo lo que ha comentado el señor Muriel también me quedo un poco perpleja cuando bueno primero la comisión una compañera suya hizo una intervención bastante fusiva diciendo que eran concejales de este ayuntamiento y que tenían en cuenta los problemas de Benalmádena y tenían en cuenta que ustedes están para representar a este municipio y para defenderlo y ahora me encuentro que con el problema que todos sabemos que tenemos de personal a boca llena usted dice gracias a los ajustes del gobierno de la nación ole me he quedado vale gracias a los ajustes del gobierno de la nación tenemos ahora mismo a una cantidad de personas que no saben si van a seguir si no van a seguir a una gran cantidad de personas que además es que en el pleno anterior ustedes mismos me estaban diciendo le vas a dar alguna verificación de que van a seguir señores si usted mismo está dando gracias a su propio partido a nivel nacional que gracias a estos ajustes y a estos recortes vamos a tirar para adelante los ayuntamientos por favor por favor vamos a ver vamos a ser coherentes cuando hay veces es que yo creo que cuando un partido te marca a lo mejor ciertas pautas en las que tú no estás de acuerdo somos personas tú puedes decirlo tú puedes decir mira esto lo ha hecho mi gobierno pero yo no estoy de acuerdo porque no es correspondiente con el beneficio de mi ciudadanía esa es la diferencia a lo mejor entre ustedes y nosotros nosotros me refiero a mi grupo que nosotros si nos imponen desde arriba algún criterio que no va conforme al beneficio de mi ciudadano lo voy a decir aunque tenga que ir en contra de mi partido me da igual porque no no es así y aquí hay mucha gente ahora mismo que por culpa de esos recortes están pasándolo muy mal señor Muriel están pasándolo muy mal también le quiero decir que ustedes hablan mucho y me voy a remitir a las palabras de mi compañera Elena Galán que me han gustado bastante a que hay que ver qué precariedad laboral qué precariedad laboral hay en este en este país si los primeros que hay precariedad laboral es en las propias administraciones públicas que estamos como siempre estamos comentando de plenos anteriores estamos cubriendo compuestos estructurales a gente trabajando de temporal o sea con unas funciones que realmente no son ni la mitad de las que hacen con contratos que ya se sabía que al final iban a tener fecha de caducidad que están enmascarando con programas temporales puestos que son necesarios para dar un servicio a los ciudadanos de este municipio que ahora mismo tenemos un 36,98% del presupuesto es personal por favor comparen con el resto de los municipios a ver si les parece que en este ayuntamiento tenemos tanto personal no, no y es más a mi compañero Salvador le están echando en cara que hay que ver que es que no se mantiene bien limpiar el municipio que claro es que para eso es lo mismo hace falta personal hace falta que hubieran tenido ustedes a lo mejor una previsión igual que gobiernos anteriores de haber empezado a cubrir las jubilaciones que se estaban haciendo ¿dónde estaban esas jubilaciones que ya se han hecho anteriormente? sí, sí hablo de gobiernos anteriores no solo el suyo gobiernos anteriores y anteriores cuando se podían haber sacado las plazas pero bueno no me voy a otra vez a reiterar lo mismo que llevo diciendo dos plenos anteriores también ya le digo que quiero hacer mención a que usted muchas veces utiliza el término de la ciudadanía no lo comprende y nosotros tampoco pues igual o sea la ciudadanía no comprende que ustedes defiendan unos ajustes que tiene en vilo a muchos trabajadores de este ayuntamiento y yo creo que ni nosotros tampoco lo vamos a entender señor Muriel gracias muchas gracias señor Almedo y ya para cerrar el primer turno señor Arroyo bueno en líneas generales de muchos de los planteamientos que habían realizado creo que han recibido alguna respuesta yo voy a ajustar un poquito como usted decía señor Lara vamos a ver y señor Muriel porque como eran temas parecidos con el tema de la baja de la plusvalía lógicamente la plusvalía si baja el valor catastral es evidente que tiene que bajar ¿no? ah bueno pues eso debe ser una política nueva el cálculo de la plusvalía se hace a través del valor catastral entonces cuando usted me hablaba del 4 y el 5% yo es que le hablé del valor de la bajada del valor catastral no de la bajada del porcentaje de ingresos esa era la la diferencia que había y en cuanto a los desfases lógicamente esto ya creo que lo comentamos en el pleno anterior del presupuesto del año anterior el desfase de ingresos de un año normalmente se cubre con el otro porque realmente si existe existe un plan para mejorar la recaudación usted sabe que se pasan a vía ejecutiva a través de Hacienda por un convenio que se hizo en el 2012 entonces ahí sí hay está entrando en ese en ese planteamiento respecto a las provalías vamos a ver es que la pelota no está en nuestro dejado por mucho que usted quiera la sentencia del constitucional dice que el Estado tiene que legislar cómo se va a hacer hasta ahora que yo sepa no lo ha hecho o sea hay unas previsiones y si de hecho la previsión que va a hacer es el borrador que anda por ahí corriendo mejor nos escondemos porque ahí sí que no nos vamos a enterar nadie de qué hay que hacer entonces hasta a día de hoy nosotros tiramos de lo que tenemos y le puedo asegurar que en el orden de ingresos prácticamente se ha dejado a los técnicos que son los que saben los que ingresan y las previsiones de ingresos que realicen el cálculo de ingresos nosotros sí hemos trabajado el cálculo de gastos pero lógicamente sobre los ingresos que tienen previsto toda la parte de intervención y tesorería que te van pasando los datos sobre la previsión siempre se lo veré presupuesto anterior y liquidaciones lógicamente o sea no es que yo me invente y le diga quita dos de aquí ponlos aquí encaje de bolillo la verdad que no me gusta hacer de pequeño ni me gusta ahora entonces todas esas partes y esas partidas están cotejadas por los técnicos que por cierto es un esfuerzo importante el que han realizado este año porque ya le digo que llevamos cuatro meses y yo quiero felicitar y agradecer el trabajo de personal no solo de intervención sino también de otras delegaciones que han intervenido en que consigamos ajustar y encajar esto en la medida que era necesario porque si era realmente un encaje poder entrar cumpliendo la regla de gasto poder ser un presupuesto que cumpliera con toda la legalidad vicente mire en cuanto a los presupuestos participativos aparte de lo que le ha dicho Enrique sigue siendo medio millón sin contar las bajas porque aparte que ahí ya se van a incluir es que si usted mira en el capítulo 900 y pico de participación ciudadana lleva a la ampliación de los otros 30.000 euros porque se consideraba que algunas de esas partidas podían dedicarse dentro de esos presupuestos de participación ciudadana a otro a otro elemento pero que si están incluidos exactamente los 500.000 euros y contando también con lo que ha dicho compañero Enrique que se incluirán las bajas se afectarán también a ese mismo proyecto Bien en cuanto usted comentaba el tema de la energía lógicamente el precio de la energía no la ponemos nosotros ¿qué tiramos de liquidación de años anteriores si sube el precio de lo que nos cuesta la luz de alumbrar las calles hay que contemplarlo para no quedar en un desfase que no hemos hecho nada sí tenemos un concurso precisamente de luces LED con idea de que vayan a la reducción de esta de energía de este consumo de energía si estamos actuando luego sobre el plan de inversiones que yo no sé cuál de los dos ha dicho es que debemos de tener en cuenta que acabamos de sacar una serie de inversiones aplicadas a suplemento que lógicamente no vamos a repetirlas dentro del presupuesto porque como eso se incorporará luego al presupuesto una vez aprobado y también en el tema de publicidad y propaganda no sé si repetirlo otra vez porque como sabía que iban a entrar lo dije desde el principio la partida que va dedicada a publicidad y propaganda es exactamente la misma no ha subido un solo céntimo la subida que tiene ese programa es debido a que está incluido la administración electrónica y en realidad muchas de las de las peticiones que hacía de que no se habían incluido hay muchas cuestiones que ya se encuentran incluidas dentro de del suplemento de crédito yo no sé supongo que me habré dejado alguno pero claro hablar capítulo por capítulo hay que diferenciar con lo que usted ha dicho vamos yo entiendo perfectamente que usted preferenciaría otros capítulos bueno la preferencia que hemos hecho del grupo de gobierno son esos y por supuesto no se ha bajado ningún capítulo de servicios sociales como decía el señor Muriel entre otras cosas porque tampoco lo bajamos el año pasado me parece que el año pasado me tocó explicar que se habían dejado sin gastar 600.000 euros entonces no tenía lógica que yo presupuesto y lo que no voy a gastar cuando lo pueda aplicar a otros a otras partidas yo en principio nada más reiterar eso el agradecimiento a todas las personas que han colaborado y han participado en la redacción del presupuesto muchas gracias señora Arroyo si quieren ustedes abrimos un segundo turno de debate pero les voy a pedir una cosa dos minutos de reloj porque es que traemos los planteamientos escritos desde casa a usted señor Muriel le explicaron lo de los 200.000 euros que era para la administración electrónica en el presupuesto de publicidad y usted lo vuelva a decir le da igual que se lo explique usted trae su planteamiento entonces redundar en lo mismo lo considero que no enriquece el debate entonces le dejo dos minutos de reloj a cada grupo para que aclare sus posturas para que pregunte lo que tenga duda pero dos minutos y les voy a cortar esa es potestad de esta presidencia y limitar el tiempo en el turno de intervención así que tiene dos minutos el señor Lara adelante gracias señor alcalde pues a resumidas cuentas a contestar a la señora Elena Garán pues yo yo también estoy conforme en que se haga una relación de puestos de trabajo para que ese personal laboral ocupe esos puestos estructurales que por parte del ayuntamiento hace falta al señor García yo decirle en relación y yo creo que también al señor Arroyo se sacó una nota de prensa en relación con los presupuestos participativos donde se decía que hasta mediados de octubre se tenían las personas para acoger y participar para que se contemplaran en estos presupuestos es decir no me den la vuelta a la tortilla que primero los presupuestos y después entonces aquí hay un borrador de la nota de prensa el cual dice eso entonces creo que estoy diciendo sobre cosas fehacientes a las cosas en relación a la corrección que me ha hecho la señora Olvedo me está haciendo una corrección sobre cosas que realmente interprete usted como usted quiere es decir yo creo que se debe de atener a lo que yo he dicho para hacerme esas correcciones es decir usted me ha corregido una cosa que no viene al caso ¿no? entonces usted dice que porque me comenta según el informe de interventor no sé qué no sé cuánto es decir yo he dicho que existe el informe de interventor yo no he dicho que estoy conforme al 100% con el informe de interventor que existe un informe de interventor yo creo que eso lo tiene que usted tener en cuenta el puesto de coordinador de emergencia como usted está comentando efectivamente usted lo ve de una manera de un apartado y yo lo he comentado en otro tipo de apartado yo en ningún momento estoy a favor de bajarle los derechos a los trabajadores usted está comentando eso y yo no lo he dicho aquí tampoco me lo ha puesto en mi boca ya para finalizar intentando ser breve según los dos minutos que me ha llegado que me va a tener aquí asfixiado en relación con perdona en relación con la pluralidad que usted ha comentado señor Arroyo sí existe un borrador de la FEM en el cual dice yo creo que se refiere a eso usted pero tenga usted en cuenta que existe una cosa y una cosa que es fundamental y es obvia y seguramente aquí llegarán recursos por parte de economistas y va a ser el valor de la pluralidad el cual tiene que desflactarse esos valores catastrales y eso no lo ha contemplado en estos presupuestos el valor de la energía y ya para finalizar efectivamente yo lo que solicitamos es un proyecto porque sé que la energía va subiendo pero ese proyecto de luces es lo que yo quería en cierta medida constatar y que se hiciese y paro muchas gracias muchas gracias señor Lara ha tenido usted tres minutos le digo que le he dejado un poquillo de vidilla que no es riguroso le digo para que lo sepan señor Muriel dos minutos hombre dos minutos pero a mí me gustaría tener un reloj a la vista para poder controlar el tiempo porque es que la verdad que con dos minutos aquí de verdad que es que esto ya están cuartos esto se llama la ley mordaza no la está poniendo aquí el señor alcalde hoy pero bueno simplemente a la señora Beatriz bueno me empieza por la señora Beatriz venga voy a hablar rápidamente también con Juan Antonio para que nos dé tiempo el 6% no nos corrija a nosotros a usted usted no nos corrija a nosotros se lo corrigerá al señor interventor que es quien lo dice nosotros simplemente lo hemos expuesto aquí el 35% del personal dice que el 35% del presupuesto es del personal pero eso no es real porque aquí todos los servicios están subcontratados aquí ya le he hecho el guante a la señora Galán para que usted municipalice todos los servicios municipales es decir que tiene la oportunidad de hacerlo entonces no es decir 3 millones si tiene 3 millones de euros de de parques y jardines eso es personal porque parques y jardines la gran mayoría son recursos humanos por lo tanto el 35% porque están todos los servicios de este ayuntamiento están subcontratados limpieza de edificios municipales basura jardines playas le puedo seguir diciendo todo lo que está subcontratado si ese personal recayera sobre el ayuntamiento evidentemente el porcentaje sería mucho 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 más superior por otro lado usted era consciente señora Beatriz de la situación económica que pasaron las administraciones locales hace cuatro años yo creo que usted con lo que todo está diciendo yo creo que no aquí había una fila de proveedores de pequeños medianos y grandes que llorando continuamente porque sus empresas se iban a pique por la mala gestión por la mala gestión de las administraciones locales de tanto alcaldes del PP del PSOE de Izquierda Unida o Independiente de todos los colores pero aquí era un desastre y muchas empresas pequeñas lo estaban pasando muy mal entonces el gobierno de la nación tuvo que tomar medidas y gracias a esas medidas usted y su equipo de gobierno podrá invertir 15 millones de euros que hay control pues sí hay control pero ese control es necesario porque aquí lo que no podemos estar es tirando el dinero y decir que lo pague Rita la cantadora es decir si usted no tiene dinero para pagar ¿cómo usted va a contratar servicio? y ya le digo al señor Enrique que si usted me dice yo hablo todas las semanas con Enrique Moya por suerte porque es mi presidente todas las semanas nos reunimos y la verdad estoy muy orgulloso de ello gracias a ello porque también milito el Partido Popular soy del Partido Popular y no me da vergüenza ser del Partido Popular lo digo mucha honra lo digo mucha honra soy del Partido Popular y me inorgullezco de ser del Partido Popular vamos a ver y lo que sí me daría vergüenza es que teniendo una partida de 500.000 euros para viviendas sociales usted me diga que el parque de viviendas sociales ha ampliado en 4 eso sí me da vergüenza pero bueno y ya por continuar la señora Galán dice que nosotros nos tapábamos la nariz para gobernar para gobernar con una persona que era un corrupto oiga usted lo hizo dos veces dos dos y no terminó la legislatura porque se le fue porque si no lo hubiese terminado es decir no diga usted lo que hemos hecho nosotros cuando usted la ha hecho dos veces y ya simplemente por terminar termino termino para el señor Arroyo es que si no no me da tiempo que eso es cuatro cinco partidos es que tanto yo no puedo responder a cinco personas y entonces ya por terminar los valores que a tractar dice que se bajan un cuatro por ciento por eso los ingresos no están mal si la partida son diecisiete millones de euros el cuatro por ciento de diecisiete millones de euros son setecientos mil euros no la bajada de un millón y medio como ustedes han contemplado por lo tanto le volvemos a decir que como dice la señora Galán que aquí un superávit de cinco millones ficticio por eso todo se hace en función a la liquidación no a los que muchas gracias señor Muriel muchas gracias muchísimas gracias señora Galán tiene usted dos minutos bueno no voy a repetir otra vez lo mismo que le he dicho porque me mantengo en todo lo que he dicho pero sí que me gustaría decir lo de lo que usted ha dicho sobre el señor de la UCB que gobernó con usted es verdad es verdad gobernó con nosotros pero todos los procesos por los que está enjuiciado todo está de su época mire señora Concha Cifrián que yo sé muy bien y la ciudadanía lo sabe igual de bien porque está enjuiciado el puerto es de su época el comedor social es de su época provise es de su época y y y se va a ver en cuanto salgan los juicios se va a ver en cuanto salgan los juicios pero es más lo que nosotros hubiésemos hecho está por determinar lo que hicieron ustedes es evidente está en la calle y se ha visto lo demás es echar las cartas del tarot o la bolita mágica a ver lo que habríamos hecho o no habríamos hecho mire que no me interrumpa señora Cifrián que yo no le he interrumpido a usted cuando habla que tiene ese defecto de o hablar cuando están otros hablando o interrumpir cuando está alguien tomando la palabra así que como les da coraje haberse tenido que tapar la nariz pues miren haberla destapado y haber sacado los casos de corrupción que estaban ahí a su ladito y no lo sacaron porque preferían mantener la alcaldía muchas gracias señor García bueno yo voy a ser muy breve no creo que agote los dos minutos señor Muriel yo me alegro de que usted no se avergüence de ser del Partido Popular me alegro por usted a mí realmente me daría vergüenza antes en las juntas generales estuvimos hablando del puerto deportivo ¿no? la señora Paloma decía que somos responsables de los dineros de los demás y en el puerto deportivo a Benalmádena ya no se la conoce por la corrupción no se la no se la conoce actualmente por por retribuciones ilegales a consejeros delegados ¿vale? entonces en cuanto a lo de las viviendas lo de los 500.000 euros y demás a mí me gustaría a mí me gustaría que el año que viene en el pleno del presupuesto pues yo decirle a usted porque efectivamente son insuficientes esas cuatro viviendas pues yo decirle que hemos conseguido pues ampliarlo todavía más el parque de viviendas y que en lugar de cuatro como hemos conseguido este año pues fuesen más de todo esto yo hablé con Enrique en una conversación un poco informal ¿verdad? me preguntó él fue a iniciativa suya por eso yo tenía esa tranquilidad de que yo pensaba que estabas informado simplemente eso no 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 hay más entonces bueno tenemos la oportunidad tenemos la oportunidad de que el año que viene no tengamos que estar hablando otra vez de la asfixia de los ayuntamientos vosotros incluso el Partido Popular está diciendo que la economía se recupera o sea ya no es no lo estamos diciendo lo estáis diciendo vosotros mismos bien pues si es verdad que se recupera aunque los trabajadores no lo están notando tenemos la oportunidad en el Congreso de cambiarlo y de que los ayuntamientos por fin puedan hacer uso del superávit es simple yo creo que es hasta razonable y cuando te he dicho que si nos interesan el bienestar de los vecinos y vecinas de Benalmádena es precisamente por eso ahora tenemos la oportunidad se va acabando el tiempo gracias señor Almedo bueno señor Lara voy señor Lara referente a lo que usted me dice de la conformidad o no con el informe del interventor le tengo que decir que cuando a mí una persona me da un consejo diciéndome que tengamos cuidado con ciertos parámetros de un informe doy por hecho que es porque estoy de acuerdo con ello si no es así discúlpeme no está conforme estupendo si le quería decir que se me ha quedado antes en la intervención anterior que usted tenía una duda sobre las maestras de guardería y le digo que se mire la normativa porque es obligatorio tener dos maestras una por cada centro que no tiene por ley que a día de hoy no se tienen en cada guardería de ahí que se incluyeran esas dos plazas que además lo hemos hecho en promoción interna para poder favorecer a nuestras propias trabajadoras señor Muriel usted me está diciendo que hay 15 millones de inversión nos reiteramos en lo mismo aquí se ven las preferencias de cada gobierno usted prefiere invertir en obras que se vean en todo aquello que se ve que es populismo para mí porque si tú inviertes 15 millones de inversión pero luego te falta dinero para dar servicios a tu propio ciudadano porque no lo vamos a compensar un poco con el gasto corriente en lugar de todo hacerlo en inversiones cinco años sostenible o sea vamos a ver vamos a ser un poco coherentes también me resulta bastante incoherente por su parte que me esté usted diciendo que vamos a asumir los servicios que tenemos subcontratados cuando reitero tenemos ahora mismo un problema con gente que está contratada por el ayuntamiento y que no sabemos cómo darle solución al problema que tenemos y ahora es usted capaz de decir aquí a voz abierta que porque no asumimos a los trabajadores que porque como señora Galán muchas veces dice porque no intentamos pues porque no se puede porque es imposible porque ahora mismo a día de hoy no podemos ni darle seguridad a los que tenemos por favor vamos a intentar pensar un poquito en cada palabra que hablamos de los trabajadores de este ayuntamiento porque se encuentran en una situación de verdad ahora mismo muy difícil gracias muchas gracias señor Medell para cerrar señor Arroyo yo simplemente la única aclaración más o menos era lo que ha preguntado el señor Muriel sobre el 4% señor Muriel le vuelvo a reiterar todos los ingresos se hacen se hace la previsión de ingresos sobre la liquidación del año anterior y sobre las previsiones y la tendencia que tiene y que lo que lo ven son los técnicos que si es más del 4% o menos del 4% que si baja más o menos yo le he dicho que las plusvalías se ven afectadas por esa bajada yo no le he dicho que toda la bajada que hay sea simplemente por eso puede tener otra incidencia pero que esa es la base de que haya una bajada en esa partida y bueno nada más yo muchísimas gracias señor Arroyo tenemos que votar también la inclusión de una enmienda que se llevó ayer a comisión que está dictaminada si quiere leer el dictamen señor secretario sometido al asunto a votación es dictaminada favorablemente con los votos positivos de los representantes de los grupos PSOE, Izquierda Unida Costa del Sol si se puede y no ha escrito señores Olmedo y Ramundo y la abstención de los representantes del grupo PP y vecinos por Benalmádenas proponiéndose en consecuencia al pleno para su aprobación por mayoría simple la enmienda al proyecto de presupuesto 2018 que se ha transquito anteriormente vamos a proceder a la votación de la enmienda va incluida no es un punto aparte va incluido dentro del presupuesto le hemos hablado el secretario y yo antes de llevar el punto entonces votamos la inclusión de la enmienda en el punto único del pleno votos a favor de la enmienda equipo de gobierno abstenciones resto de fuerzas políticas muy bien muchas gracias y ahora antes de proceder a la votación del proyecto de presupuesto quiero agradecer a la intervención municipal a la tesorería a todas las delegaciones y a todos los técnicos municipales que han participado en la confección de este presupuesto porque me consta que es un proceso complejo que requiere implicación y que no es fácil hablamos de cantidades económicas que al final van a repercutir en personas en ciudadanos y en trabajadores de este ayuntamiento por lo cual hay que tener una especial sensibilidad para de alguna forma construir el presupuesto que traemos hoy aquí y les agradezco a ello pues toda su implicación y el trabajo realizado para que hoy podamos aprobar en tiempo y forma el presupuesto para el ejercicio 2018 así que reiteradas las gracias procedemos a la votación del presupuesto votos a favor del presupuesto equipo de gobierno abstenciones votos en contra partido popular y vecino por una madera pues muchas gracias a todos gracias